Hola amigos, muy buenos días y hoy te quiero mostrar algo. Hoy es un día normal en la ciudad de Buenos Aires, un miércoles 29 de junio del 2022, donde la gente llena un día hábil, todo el mundo trabaja. Estamos en la parte macro, macro centro. Fíjate, me llama la atención que yo digo, entro al backroom y se va todo el mundo. Esto no lo voy a demostrar porque me viene la inspiración de los backroom. Yo le digo, backroom, backroom. Miralo, yo te lo voy a demostrar. Vamos, mirá, me voy a conectar. Mirá, voy a entrar al backroom, mirálo. Mirá, salimos, salimos del liminal o liminalidad. Mirá lo que es. 29 de junio, como fuma. Salimos, se te mostré. Esto es increíble Mirá, estamos en Corrientes y Río Bamba Tipo 2 de la tarde Sacá tus conclusiones Mirá, hoy se labura Todo abierto Pero de repente digo, entra una liminaridad Y se va la gente ¡Es re loco, bro! Esto no es editado Esto no está por computadora Esto es real Hago solo pausa con las rayitas así Esto es, creemelo ¡Dale, dale, dale! Yo a lo que voy, que Buenos Aires Como las grandes ciudades Es un mundo de gente Mirá Ahora entramos de vuelta Mirá lo que es esto Voy a entrar acá Mirá esto Me da miedo Mirá lo que es lo que es ¡Suscríbete! 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 Bueno, sacamos la pausa Son cosas que yo te muestro Boludo, porque esto Me gusta hacer humor Ahora salimos Es como que voy caminando Es que hay gente, ¿no? El celular es como lo que miran mis ojos Mirá, lleno de gente Pero por momentos digo yo Tengo el acceso Permitido Yo no sé que si es Cuando digo Tengo el acceso permitido y corto el video Es que salgo de la Matrix ¿Tengo el acceso permitido? No se lo supe ¿Qué pasa?